El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Celebramos entonces hoy, queridos hermanos, a San Marcos Evangelista, el que escribe el Evangelio según San Marcos. ¿Quién es San Marcos? San Marcos no es del grupo de los apóstoles, no anduvo con Jesús, con los apóstoles. Más bien, fue más discípulo de San Pablo y San Pedro, porque anduvo, aunque pertenecía a la comunidad de Jerusalén, sin embargo no era de los apóstoles, y acompañó a San Pablo en su predicación, en todos los lugares por donde iba San Pablo. San Pablo en su predicación, pues iba hablando de lo que Cristo había hecho. Y después San Pedro, que él sí estuvo directamente con Jesús todo el tiempo, que vivió todo el momento de su vida pública en la tierra, pues de él aprendió más todavía. Seguramente que lo acompañó estando en Roma, como hay algún testimonio de la tradición. En Roma estaba San Marcos acompañando a San Pedro. Entonces, San Marcos viviendo toda esta experiencia de vida, de lo que él vio y escuchó. Y hoy, en este pasaje que escuchamos, nos habla como si fuera lo central de su Evangelio, el mandato misionero de Jesús. Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero San Marcos, bien dice, dijo a los once discípulos, o a los dos, a los once, sí. Pone que a los once discípulos. Ya no están los doce, entonces, cuando San Marcos toma este detalle, porque, dice, dijo a los once discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y también les dice cuáles son las señales, porque también esto lo escuchó San Marcos, de ellos, de los apóstoles. Es el detalle que está aquí de decir, no envió a los doce, o sea, Judas no fue enviado a anunciar el Evangelio. Independientemente de que el texto sea después de la resurrección o antes de la resurrección, o estas palabras las haya dicho antes o después, simplemente no fue enviado. Pero a los demás, sí, y San Marcos escucha esto, que constantemente están repitiendo tanto San Pablo como San Pedro, en el momento en que le tocó vivir con ellos. Escuchó, pues, que Jesús les dijo, estos son los milagros que acompañarán a la predicación de ustedes. Expulsarán a los demonios, hablarán lenguas nuevas, resucitarán a los muertos, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. El, la misión que va acompañada de todos estos signos, los cuatro evangelios nos hablan de esta misión de Jesús, entonces, pues, era un momento muy importante que tenían que compartir, y San Marcos nos lo comparte en estas pocas palabras. Y todo esto se va cumpliendo. Cuando San Marcos nos habla de que el Señor envió, pues, es el que el Señor sigue enviando. El Señor sigue llamando y enviando a sus discípulos. De distintas formas nos llama a todos a ser misioneros en los distintos ambientes de nuestra sociedad. Ser misioneros. Anunciar el Evangelio. San Francisco de Yacir lo entendía muy bien cuando hablaba de cómo anunciar el Evangelio, cómo hacerle, y nos decía que con el testimonio, sólo cuando sea necesario, hay que utilizar las palabras, sólo eso. Entonces, no es difícil ser misionero, es cuestión de querer solamente, de querer vivir nuestra vida como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Eso, de eso se trata. Porque así daremos testimonio, tanto en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Si actuamos como verdaderos hijos de Dios. Ahora, en la primera lectura que escuchamos de la carta del apóstol San Pedro, nos da una indicación clara de cómo vivir como hijos de Dios. La actitud principal es la humildad. Con la humildad. Pues dice, Dios desprecia a los soberbios. En cambio, de los humildes, se ocupa Dios. De todas sus ocupaciones, al final de la lectura, que hemos hecho desde la primera lectura, dice, bueno, no tanto al final, pero sí casi al final. Sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animados permanezcan firmes en ella. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de la gloria eterna en comunión con Cristo. Y después de los sufrimientos tan breves, les mostrará a ustedes y les afianzará, les fortalecerá y les hará inconmovibles. Suyos son la alegría y el poder para siempre. Estén ustedes alerta. ¿Sí? No se dejen sorprender porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe. La humildad, entonces, será la actitud que nos lleve a permanecer en Dios y que nos lleve a estar siempre alerta también. Dios se ocupará de nosotros, de aquellos que le aman. Dios se ocupa. Por lo tanto, dice, dejen sus preocupaciones, deposítenlas en Dios, que Dios se encargará de ellos. Y el humilde lo sabe. El humilde confía en Dios. En cambio, el soberbio piensa que lo puede hacer por sí. Piensa que no necesita de Dios. Pidámosle, pues, al Señor que nos conceda su Espíritu Santo para que con esta actitud y humildad demos testimonio y así anunciemos el Evangelio a nuestros hermanos. Que así sea.